Allá estuvo ya. ¡Ay, Junior! ¡Ay! ¿Qué pasó? Nada, nada. ¿Y entonces? ¿Por qué esa iglesia es donde se gradúan? ¿O cómo? ¿Devocionales? No, pero es que donde pasan, como que ya salen de novenos grados, ya se vienen acá y ahí lo hacen todo. No, por veces por allá lo hacen. En la cancha, creo. Pero es que vienen aquí porque yo vine una vez que mis hermanas se gradúan y aquí fue. Ya no, no he visto a alguien dragando. Ahí los traen a darles el certificado. Y todas las cosas. Y, pero eso es lo bonito de esta escuela. Bueno, a mí me gusta la escuela. Yo los traigo a venir acá, en esta escuela. Es que no puedo. Ajá. Y vine yo a matricular y todas las cosas. Pero ya después, pues, fue como que, ah, no, ya no quiero venir aquí porque, ¿no? Y porque, porque la dificultad era que yo, o sea, a veces no hay carro y tiene que ir a una piedra. Bien, es que hay a veces. Pero es que hoy ya cambiaron. El año pasado venía mi hermana, no sé qué año, pero a veces ella seguía caminando y todas las cosas. Y eso no me gustaba a mí. Y que... Amigo peces me dejaron aquí. ¿Cómo te vio? Nada. Por una vez, este, como es, yo vinieron unos hombres allá atrás en una moto. Y, pero, ya, ya le habían llamado, este, de suerte andaba aquí Chirilita. Que, que vende mi nota. Ah, ya. Este, y le llamó a la, fue a llamar a la profesora ahí, para que le llamaran. Ya, ya le habían llamado y vinieron. Eso es lo malo, es que de aquí, que estamos. Yo lloraron y me dejaron aquí. Imagínate. Bueno, yo tengo acá, yo tengo una ex cuñada acá. O sea, y nos llevamos. O sea, es como que vive allá, arriba de la iglesia. Porque aquí hay varias, hay bastantes hijos. Aparte de eso, creo que hay más todavía. Porque aquí está la católica. Adelante de la católica, como mano derecha. Ajá, derecha. Ajá, derecha. Está mi ex cuñada como aquí. O sea, y yo dije, si me dejan un carro, me paro. Tu ex cuñada. Puede enviarse unos columpios. Ajá. Por parte del hermano. ¿Ah? Por parte del hermano. De no, de... De... Ah, algo así. Voy a ayudar. ¿Y qué le está apareciendo acá? Bien. Está rico porque tira mucha brisa. Ajá, y... Yo calor, siento mucho. El huequito del naranjo, que es como que un poquito fresco, y toda la cosa. Ajá. A mí me gusta el naranjo. Por los tres. Ajá. ¿A vos te gusta el naranjo? No. O sea, te gusta aquí, pues. No, y aquí sí lo he decidido. Se supone que yo he decidido. No sé si está. No había visto. Ajá. Y ahí puede ser aquí. Ay, santo, dime. Ajá, porque si hay dos aportados. Vamos a ver si ya estuvieron ahí. Vamos, pues. Ahí lo he visto, ¿cómo? Ya se vio y de verdad. Ya lo voy a comprar. Ajá. Ajá. Pero es que... Este parque antes sí era bonito. Sí, realmente. Sí, pero qué bonito. Aquí, aquí... Aquí vienen los dulces, ahí se ponen los dulces. Es que, me acuerdo que una vez allí hicieron unas cosas así como... 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 ¿Qué siempre está en la escuela? ¿Cómo se llama? Ah, bailes. Ajá, ahí esas tarimas hacen bailes los de la... Allá arriba está la tarima, ahí se bailan. Ahí bailan. No. Es que es bien bonito. No, la voy a comprar. Está en su vida. Venga, ve una. Ahí anda por el galón de agua. Pues sí, pero está bien sellado. Está bien mandado bastante. Pero no sé si tiene un bolsito. Hay una bolsita. Es que es bien flosa, mira vos. Yo quería ir a la casa, mire marica. ¿Ah? Porque. Una. ¿Por qué qué? Porque. Yo soy como que recolector de sencillo. Es como que andar. Porque si se mira bien feo, fijate. Porque si, o sea, hay tiendas que. Por ejemplo aquí. Aquí es algo que te den cambio, te den billetes. Ajá. Y eso es lo malo de aquí que. Tienes que comprar. O sea, si compras dos cosas como una sola. Y una bolsita o algo para el estilo. No te da sencillo solo por esas dos cosas. Ah. Ajá. Te dejo que tienes que andar sencillo. De la guita sí. Ajá, por eso es lo de allá. Pasemos pues. Ah, mira las cosas. Ah, está muy bien. Ajá. Ah, está entero. Mira. Laura. ¿Eh? No ha venido a la pati pues. No, no. Dije que el niño estaba de vomitar y vomitar. ¿Ahorita? No, ya. Con David, el pesito. Bajo David, el menino. ¿Y es? Para ponerle qué? Para cortarse el pelo quizás. Entonces ella tiene un hambre Yo sí Yo antes de venir me comí tres pasos Y yo ni café tomé Ay, noche tuve una noche larga Ah, pues yo ni donde ya esté la jugueta Vamos a comenzar a grabar Bien Si todos quieren conocer quién es la mamá de la necesidad De estas muñequitas que están aquí Es ella, ¿eh? Y ella es la hermana de ella Y la hija de ella No han visto a los demás que han tenido más chuchitos ¿Y es de raza? Sí Al hermano lo mataron en la escuela porque muchos le molestaban Le tiraban los palos y las piedras Chuchito salió como aquí vino un profesor Chuchito salió porque era muy bravo y ahí lo mataron Aquí vive un profesorito y todavía vive el profesor ¿Ah? Todavía vive ahí el profesor Sí, todavía vive A donde se mira la grama verdecita, ahí es donde ella vive ¿La grama verdecita? La verdecita Ah, para allá, adentro Allá vive la Eli Sí, entonces De eso, de eso verdecita para allá ¿Y qué va a estar acá, ahí? Ahí está, ajá Ahí nomás se termina alimentada y ya está arriba Pero aquí, ¿dónde venimos? Normalmente Ajá Coco, pongas ahí en la mascarilla Así no es, Coco Así no es, Coco Ponga la mascarilla, anda porque el polvo le hace daño Ay, Dios Y esa cuesta vamos a subir Sí, vamos a hacer un reto Vamos a ver quién sube primero a aquella cuesta Ajá El que no sube a la cuesta Si Ronald pudo subir en un minuto en la bici Nosotros tenemos que poder más altos que él Ah, pero en bici más También Pero en la bici cuesta más Aquí vamos a venir a bicicleta Ajá Hasta aquí vamos a venir pero solo en bicicleta Vá, volvémosle, volvémosle Va, de verdad Pero vamos a llegar a la misma puesta En bicicleta En cuati, o sea que conoces a toda la gente de aquí No todas, porque como yo O sea, la cuestión es que yo vengo a la iglesia Y de la iglesia para mi casa, sino para mi suegra, para la tienda Conozco aquí porque como con ellos salimos, con las familias salimos, verdad A bañarnos Aquí al río parece que, de estos caminitos No es que yo, Coco, conozco a las personas que van a la iglesia Ah Pero vía, realmente, realmente a todas las personas no Ajá Eso es flor Allá son granadillas Son granadillas y son buenas ¿Qué? Sí Allá atrás Ahí por la cima No No Es que barra vida Ese es el resto sin tomar El resto sin tener agua también Cuando llegamos al puente, cuando llegamos al puente tomamos agua Que bonitas flores, miren, niñalada Ajá Miren, miren, niñalada, miren Ajá Miren, miren, miren Niñalada, miren Miren, ahora subiendo, miren, dice Por ciento Sí, pero es que Corriendo, vamos a darle Miren 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 Miren, hasta allá arriba Miren Miren Miren, Miren Miren Qué bonito Sí, está bonita el naranjo esta bien bonita 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 el naranja hey pati para venirse en la bicicla esta allí arriba si muchas gracias y si ustedes vienen aquí aquí y aquí que es cancha aquí venimos con la madre no te acordás aquí vamos a tomar pues ahí vamos a poner en orden para ver quién llegamos primero yo no puedo coger mucho pati la laurita la Fernanda con la laurita se van a quedar pati yo le puedo coger mucho vaya las que ella también esta reciente se le puede abrir el bolado jajaja ah no Joaquín no creo que se van a quemar los pies no importa va pues te quedas vos con la Fernanda ya tiene un pecado un ladrón no si nunca me ha mordido ay 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 hasta allá va a llegar hasta ese cartel van a llegar ellos guauquí más atrás 1 pero se ver es tranquila tranquilito tranquilito pero se puede sacar bien a él ya vaya pues tan listo preparado vaya vaya para ti y el que no llegue que le van a hacer un reto no ahora ya va vaya los dos que es de último va el 2 que es de último le ponemos reto los que llegan de último les ponemos reto 1 listos 1 2 tan preparado ya sí ya 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 1 2 regresa al siguiente vídeo no